¡Qué bueno que están con nosotros! Porque estamos haciendo un ejercicio interesante aquí en México, en aras de incrementar la humedad nacional. Es que hemos invitado a la boy band del momento, ni más ni menos, que CD9. Bienvenidos, muchachitas de CD9, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ver, platícanos un poquito del concepto de CD9. Es una boy band, pero ¿qué los va a diferenciar de las miles de boy bands que hay? Permítame que interrumpa, pero ¿cómo se atreven a presentarse en televisión con esos perros? Más en primer lugar, maquillaje, ¿de qué se trata? ¿Es faltarle el respeto al público? ¿Cuántos sprays has tenido en la mañana, por ejemplo? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos sprays te gastaste para obtener esa altura? Un cuarto de lata. Un cuarto de lata. ¿No te preocupa, por ejemplo, el calentamiento global, la contaminación? La capa de ozono. La capa de ozono. ¿O te importa más el peinado, Brian? Exacto. No, sí me preocupa, pero utilizo spray ecológico. ¡Ah! Para los mexicanos... Un pecho de helicón y gelatina. Bueno, nos informan que ustedes brotaron de Twitter. ¿Cómo es que de Twitter, de las redes sociales, se llegan a convertir en una exitosa boy band? Pues la verdad es que somos unos chavos multifacéticos. ¡Ah, qué p***! Oye, tú preguntaste, tú le preguntaste al jovencito. A ver, ¿qué decías? Es peor no tener nada que tomar en tu taza. ¡Ah, qué molestas en el ser! No molestas a tu tío. No molestas a tu tío en la mesa. Por favor. Yo. Yo, sí. ¿De quién? ¿De este güey? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De este güey, sí, es cierto. Las cejas. ¡Hijo mío, ¿tú mames Claudia? ¡Eh! ¡No! Es cierto. Bueno, ¿qué se llaman CD9? Es como muy millennial eso, ¿no? Puede ser. ¿Por qué no YOLO 5? Y ya las tengo. SWAG 4. Porque si ya lo usa mucha gente, ¿no? SWAG 4. SWAG 4. Es que no. Es tu güey. MIFU, no. No sé. ¿Qué quiere decir CD9? CD9 es la abreviación de código 9. Este, ¿usaban Messenger ustedes? Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabemos. Bueno, es como una red social que se usaba antes para chatear y así. Y cuando alguien despiaba tu conversación ponías un 9 y cambiabas de tema. Entonces. Que se usaba antes. Dice. Ah, hay pájaros en el alambre. Ajá. Para la gente que le gusta husmear. Pero de los chavos. De los chavos, sí. Porque yo tengo camisetas más viejas que tú. Y carne en el congelador que tienen más años que ustedes. Bueno, para demostrar, ¿no? Vamos a poner a prueba sus conocimientos musicales. Exacto. ¿No les avisaron que hay un examen el día de hoy? No. Tenemos aquí las portadas de los discos más vendidos y más famosos de todos los tiempos. Y queremos ver qué tantos identifican. Ahí les va el primero. Michael Jackson. ¡Puera, son niños! ¿Cómo no van a reconocer a Michael Jackson? Son niños. Sí, sí, sí. Es horrible. A ver, rápidamente. Este de aquí. Le borramos el título para que ustedes tengan que decirme qué grupo es este. Oh. Eh. Uy. ¿No? Eh. ¿Puelson? No. Joshua Tree de U2. No, pues. Demasiado, Rupert. A ver. No, romperá algo. Creo que romperá algo. Siguiente. ¿Qué les parece este? Los biggies. Ah, mira. ¡Eso! Ese lo tenía su aboguita. Qué amigo mío también en la prepa. Bueno. Aquí tenemos a esta bellísima mujer. ¡Uy! ¿Quién es? ¡Ay! No sé, pero está muy guapa. Está muy guapa. No, tampoco sé, güey. Pero voy a comprar el disco saliendo. Ah, Shania Twain. ¿No les gusta el country? Esto. ¿Selena? ¡Selena! No, ese es de Houston, ¿no? Sí, sí. Whitney Houston. Whitney Houston. Una más. Este se lo tiene. ¡Ese sí! ¡Ese no! Y el les gusta Pink Floyd. Muy bien, vamos. Pues sí, sí, sí lo saben. Y ahora que son tan famosos y tan exitosos, ¿cómo le hacen para mantener los pies en la tierra? Pues la verdad es que yo creo que todavía no nos sentimos famosos ni nada de eso. Y yo creo que algo importante es que hacemos lo que nos gusta y por eso estamos aquí. Entonces, no hay posibilidad de regarla en nada. Oye, ¿y quién de ustedes es el que tiene más pegue dentro del grupo? ¿Al que más le llega...? El más copetón, ¿no? El más copetón, o sea, el que tiene más copete es una cosa así sexual, lo del copete. Está bien chistoso, la verdad, porque, por decir, apenas que fuimos a Guadalajara, le gritaron muchísimo a Brian, hemos ido a Monterrey, le gritan muchísimo a Joss. Es como por distintas... Es por zonas. Mujeres, pongan a su peor es nada a ver el programa porque les vamos a dar tips para que las traten bien. Este top 5 está dedicado a la cita más importante de todas. ¿Dices la cita del médico cuando vas porque a la hora de ir al baño te arde muchísimo? No, yo me refería más bien a la primera cita. Ah, esa. Se llama Sí en la primera cita y esta es la número 5. Si en la primera cita te invita a su depa, uno, quiere que lo conozcas. O dos, quiere que se lo limpies, así te abusaba. ¿El departamento, dices? Supongo, sí. Ok. La número 4. Si en la primera cita no te intenta manosear, huye, corre, porque seguro quiere algo serio, vete. Número 3. Si en la primera cita llega con retraso, sal con ella, manoseala lo más que puedas y nunca más la vuelvas a llamar. Porque tú no vas a andar manteniendo hijos que no son tuyos, ¿verdad? La número 2. Si en la primera cita ella tuvo una erección, ojo, ojo, amiguito, algo anda mal, ¿eh? Algo anda raro. Y finalmente la número 1. Si en la primera cita él se emborracha, cásate. Es un hombre honesto. No te oculta nada. Te te viene. Exacto. Salud. Salud, compadre. Y salud ahí en casitas, ¿eh?